¡Uh! 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 ¡Ch! ¡Uh! ¡Ch! 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 Vive ya tu sueño, tú puedes volar, alto como el cielo, pasto como el mar, y todo es posible, si estás decidido, a romper barreras, sembrar tu destino. Tan solo debes pensar que estás dispuesto a ser para viajar por el mundo una estrella, todo lo que tú imagines puede suceder, hay alto, media, naranja en el amanecer. Vive ya tus sueños, tú eres lo que brilla, piensa amar adentro, salte de la orilla. Vive ya tus sueños, hazlo realidad, tienes en tus manos la oportunidad. ¡Oh! 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 Sueña sin fronteras, sueña con amor, en ser un mañana lleno de color. Haz que tus enviados se vuelvan veranos, sueñe mientras sueñas, dale alguien la mano. Tan solo debes pensar qué pasos vas a dar, para escribir tu novela o un disco grabar. Depende solo de ti lo que puedas lograr, tener tu propio negocio, tu felicidad. Vive ya tus sueños, tú eres lo que brilla, piensa amar adentro, salte de la orilla. Vive ya tus sueños, hazlo realidad, tienes en tus manos la oportunidad. ¡Vive! En tus sueños.